Música Dialogando con el Padre Raúl Hay falsas doctrinas Hay maestros Que confunden Y hay discípulos Que les gustan este tipo de maestros Y por la ignorancia El desconocimiento De la sana doctrina De saber que fue lo que Nuestro Señor Jesucristo Dejó en su tradición En la Biblia Y que custodia el magisterio Cuando no tenemos en cuenta eso Empezamos a tener unas confusiones Pavorosas Hoy cualquier católico serio No puede dejar De no pensar En que la iglesia vive un sisma tácito No jurídico Pero sí tácito Que estamos prácticamente Divididos Veo con Con bastante admiración Y sorpresa Hombres Católicos Buenos Que tienen sus canales Y que Unos Pues están en contra de los otros Y cada uno Pues por su parte Pues Cita textos Documentos Pontificios Y en otra oportunidad Simplemente su opinión Lo que sí es bien claro Es que Sí hay división La pregunta es la siguiente ¿Cuándo empezó Esa división Entre los mismos Católicos? La iglesia siempre ha sido Atacada Perseguida Cuestionada Desde afuera Al pasar los años Fue criticada Y está siendo perseguida Desde adentro La iglesia siempre ha tenido Dificultades Enormes problemas Y conflictos Sí Esto que estamos viviendo ahora Pues es uno más Sí El más grave Pues No sé si es el más grave Pero sí es grave Hay que hacer una Redentura de la historia Para mirar Pues cómo era la iglesia En el siglo X En el siglo XIV En el mismo siglo XVI Con Martín Lutero No puedo Afirmar Que Que este momento Que estamos viendo De iglesia Sea el más complicado Pero sí puedo decir Que es muy complicado ¿Y por qué? Porque cuando Dentro de la misma iglesia Existen Divisiones Pues eso es muy complicado Porque podemos llegar A nuestra propia ruina Porque un reino Dividido A dónde va a llegar Entonces tenemos que acudir Tanto los unos Como los otros Acuden a esta Famosa frase Dejada por Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio Que los poderes Del infierno No prevalecerán En contra de la iglesia Es decir que la iglesia Se va a sostener Correcto Y cuál es la iglesia Que se va a sostener La que edificó Nuestro Señor Jesucristo Esa es la que se va a sostener Y que esa iglesia Que edificó Nuestro Señor Jesucristo Está fundamentada En unas bases ¿No? Donde Cristo Jesús Es la piedra angular Las bases son los apóstoles La piedra angular Es Cristo Jesús Y cuando Jesucristo Dijo Que edificaría Su iglesia Pues es Su iglesia Y esa iglesia Estaba fundamentada Entonces En los apóstoles Que Se les dio A conocer Las verdades Del rey Es decir Lo que se llama El depósito de la fe Ese depósito de la fe Está Prácticamente Dado En dos realidades Una llamada La tradición Y otra llamada La sagrada escritura Ese depósito de fe Pues la tradición La sagrada escritura Es la revelación Pública De nuestro Señor Jesucristo Donde no se le puede Añadir Ni quitar Nada Al mensaje Dado El magisterio De la iglesia Es decir Constituido por el Papa Y los obispos Es la que Ha mantenido Ese depósito de la fe Firme Sólido Y sano Una sana enseñanza Una sana doctrina Precisamente Para que no se tergiverse No se desvirtúe No se corrompa No se pervierta Cuando no existe Magisterio Pues Se pervierte Se cambia Se corrompe El mensaje Como pasó En las otras iglesias Que existen ahora Tantas que hay Pues bien Entonces Como existe división En la iglesia católica Pues Usted empieza a notar A notar Que Esa división Se da Porque Se ha venido Entre otras cosas ¿No? Porque hay muchas cosas Que generan esta división Pero la principal Que es la que Agudiza hoy A la iglesia católica Es El cambio De doctrina Es decir El cambio De enseñanza ¿A usted no le parece Muy curioso Que la iglesia católica Tiene una moral ¿No? Una enseñanza moral Bien clara Y bien explícita Manejando una antropología Teológica seria Bien fundamentada Basada en la realidad De la ciencia Ahora que tenemos Esta Esta realidad científica Que nos aporta Tantas cosas Entonces Los criterios evangélicos Teológicos Antropológicos Y científicos Nos muestran En realidad Cómo es la moral Y entonces ¿No le parece A usted como extraño Que desde un principio Dios los creó Hombre y mujer De dejar al hombre A su padre Y a su madre Se unirá a su mujer Y los dos A una sola cosa Es una cuestión De orden natural Porque hay humanidad En el mundo Es porque se une Hombre y mujer Eso es un querer de Dios Esa es la ley natural Que a través De la ley Se iluminan Esas realidades De orden natural Y que pronto Entonces Aparezca Mao James Martin Y sus acompañantes El obispo Vera Allá en México Y otros tantos Otros Encumbrados Hombres de iglesia Muy Muy obispos Muy sacerdotes Que 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 acompañan Y favorecen Esta realidad De que hombre Con hombre vale Y mujer Con mujer vale Eso es lo que Se está trabajando Allá en el sínodo De la De Alemania En el camino Sinodal Entonces usted Está viendo Que hay un cambio Y esos cambios Son los que generan Divisiones Y como que Como que no hay nadie Que nos clarifique Bien las cosas Necesitamos que nos Confirmen en la fe No que nos Confundan la fe Simplemente son Ejemplos claros Oiga Donde salió Ese James Martin Y por qué No lo callan Sabemos que Lo que está haciendo Sabemos que Riñe Que Directamente Con la enseñanza De la iglesia En cuanto a la realidad Sexual Se refiere De la persona humana Siempre se nos ha enseñado La existencia Del demonio Como una real Una realidad Maléfica personal Maléfica personal Está en el catecismo De la iglesia católica Está en los documentos Pontificios Y aparece un señor Muy encumbrado Que dice No El demonio Es No Es una realidad Simbólica Aparece otro Obispo Diciendo Mucho en el demonio Ve que hay Cambios de doctrina Entonces Eso confunde Al pueblo de Dios Porque el pueblo de Dios El que está bien Fundamentado En su base doctrinal Pues dice No, que está pasando Con la doctrina Y los que no Que es lo que dicen Pues sí Pues si también son obispos O usted sabe más que el papa O usted sabe más que el obispo tal O sabe más que el cardenal Porque es la manera de argumentar Las personas que no tienen Argumentos Puras falacias Abdominen Entonces Creo que Hay que Ser claros en esto Existe confusión En la iglesia En este momento Pero profunda confusión Y cuando es que uno se confunde Los planteamientos Que una vez fueron Ya no son Y entonces Para donde es la cosa Le voy a dar un claro ejemplo De esto Esto se dijo alguna vez En una homilía Y usted Voy a leer Lo que dice allí Sin sacar de contexto nada Para que usted vea Que Dónde está el engaño Dónde está Lo que No se predica El problema De la iglesia Hoy En la mayoría De los casos Es Está En lo que No se dice No tanto En lo que se dice Sino En lo que no Se dice Si una homilía Nos dice lo siguiente Dios no puede No amar Y esa es nuestra seguridad Yo puedo rechazar Ese amor Puedo rechazarlo Como lo hizo El buen ladrón Hasta el final de su vida Pero allí Lo esperaba el amor Hasta el más malo El más blasemo Es amado por Dios Con ternura de padre Y de papá ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no separa El amor de Dios? Nadie El amor de Dios Siempre está allí Dios ofrece Su lluvia A los buenos Y a los malos El sol A los buenos Y a los malos Él está con el bueno Y con el malo Él es Dios Él es siempre fiel Él no se contradice Él está siempre Con nosotros ¿Qué es lo que no se predica acá? Lo que se tiene que predicar Cuando aquí habla Que el buen ladrón Así como lo hizo El buen ladrón Hasta el final de su vida ¿Y por qué el Señor Perdonó al buen ladrón Al final de su vida? Porque el buen ladrón Pidió perdón Eso es lo que no se predica No se está predicando Conversión Se está predicando El amor de Dios La misericordia del Señor La ternura del Señor La cercanía del Señor El Señor siempre que está allí Y eso es cierto Y eso es cierto Entonces Una obviedad Tan grandota Pues eso no nos va a alarmar Lo que nos alarma Es La otra parte De la doctrina Que tiene que predicar ¿Cuál? Versión El arrepentimiento El cambio de vida La metanoía Asumir la realidad Y la naturaleza caída Por nuestros pecados Eso no lo predican Predicar cruz No lo predican Cargar la cruz diariamente Eso no lo predican Entonces Entienda Ese tipo de cosas Por eso Es tan importante Que usted Se dé cuenta Hermano Por favor Abra los oídos A las predicaciones De hoy Que no se les vaya Por una vía psicologista Que no se le vaya Por una vía Del buenismo Que no se le vaya Por una vía Del activismo Sino que se le vaya Por la vía De la enseñanza De Cristo Jesús En su tradición En su tradición En la biblia Por el magisterio El Señor Jesucristo Tengan fe en mí Tengan fe en mí No desfallezcan A pesar de su maldad A pesar de su cochinada De su pecado Yo estoy ahí con ustedes No los voy a abandonar Jamás Eso fue lo que dijo No Eso es lo que nos enseñan Hoy Sí ¿Qué olvidan? Todo el discurso Es maravilloso Hasta suena bonito Pero ¿Qué olvidan? Arrepiéntete Eso empezó La predicación Cristo Jesús Arrepiéntase Ni crean en el Evangelio Conviértanse Conviértanse Carguen su cruz Todos los santos días Y síganme Yo soy el camino A la verdad Y la vida El que quiera Seguirme Ni hay que hacer A sí mismo Tome su cruz Y síganme El que pone La mano en el alado Y pone la vista atrás No es digno Discípulo mío El que no es A su padre Y a su madre A sus hermanos A sus tierras Por mí No es digno Discípulo mío Pero hoy No nos enseñan eso Entonces claro Cuando se va a hablar De la misericordia Entonces la gente Se espanta Y abre los ojos Pero Dios es amar Dios es misericordia Dios siempre nos ama Sí Pero Dios también dice Arrepiéntete Y cree en el Evangelio Eso no lo predican Por lo tanto Cuando usted vaya A una misa hermano Ponga atención Que es lo que le están predicando Que no le metan psicologismos Que no le metan Ningún tipo de De enseñanza rara Ningún tipo de buenismo Ningún tipo de activismo Ningún tipo de misericordismo Sino que le pediquen El verdadero Evangelio Por eso es que la iglesia Está dividida Vamos a esperar Cuando termine Ese sino de Alemania A ver Con qué nos salen Porque eso va a afectar A toda la iglesia Y aquí Necesitamos En nuestra iglesia católica Es mayor claridad A nivel de doctrina Porque eso es lo que nos tiene A nosotros ahorita Hechos trizas Y divididos Mayor claridad De doctrina Y yo soy de aquellos Desde adentro Desde adentro Desde adentro Y lo están logrando Porque hay muchos católicos Que andan más perdidos Que el hijo de Lindbergh No saben para dónde van Y dónde están No se dejan enseñar Si usted le pregunta A su pastor A su sacerdote A su parco ¿Jesucristo hizo milagros? Y si el padrecito Ya le empieza a decir Bueno Milagros Milagros ¿A qué te refieres Exactamente? Por ejemplo Si multiplicó panes y peces Bueno Bueno Que multiplicó así Panes y peces Bueno Así como suena Pues Ya empieza a tener Serias dudas A nivel teológico Doctrinal De ese sacerdote O lo que estoy diciendo Empieza a tener Serias dudas De ese sacerdote Doctrinal No tenga serias dudas Sobre su moral Sobre si buena gente No está hablando de eso Puede ser un hombre muy santo Pero está totalmente equivocado En cuanto a la doctrina Jesucristo es Dios Y por eso hizo milagros Entonces atendiendo A este texto Que hace parte De una movilidad De una persona muy importante De la iglesia Y que así como Nuestro Señor Perdonó El Señor Dios Estuvo al lado Y estuvo de su amor Al lado de este Buen ladrón Hasta el final Entonces Pero allí Lo esperaba el amor Como lo hizo El buen ladrón Hasta el final De su vida Pero allí Lo esperaba el amor Hasta el más malo El más blasfemo Es amado por Dios Con ternura de padre De papá Eso es cierto Pero hay que pedir Perdón Porque si no se enseña Eso Que es lo que se puede entender Hermano Usted puede ser Todo un cafre Lo que usted Más quiera Que al final El Señor Lo va a perdonar Así usted No pida perdón Haga lo que Quiera aquí Hermano Disfrute aquí Lo que quiera Comamos Y llevamos Que mañana Moriremos Como decía El que no cree ¿Qué es lo que enseña La iglesia católica? Mire lo que dice Santa Catarina de Siena Sabéis Que si no Os emendáis Iréis A la cárcel Más oscura Que se puede imaginar Y que cuando No se da Lo que se debe Por la confesión Y repulsa Del pecado No se necesita Que nadie ponga Al deudor En la prisión Sino que Él mismo Va al infierno En compañía De los demonios Os aseguro Sin embargo Que si queréis Inventar vuestra vida En este tiempo Que tenéis Dios es tan bueno Y misericordioso Que os otorgará Misericordia Envendar la vida Y el Señor Siempre va a estar ahí Os recibirá Venemos la mente En sus brazos Os partícipes De la sangre Del cordero Derramada Con tanto fuego De amor Pues no hay pecador Tan grande Que no obtenga Misericordia La de Dios Es mayor Que nuestra maldad Siempre que queramos Envendarnos Y vomitar La podredumbre El pecado Por la confesión Con el propósito De preferir La muerte A volver Al vómito Arrepentimiento Conversión Cambio de vida Eso no se está Predicando hoy San Agustín de Hipona El Señor Es compasivo Y misericordioso Paciente Y de mucha misericordia Quien tan sufrido Quien tan abundante En su misericordia Se peca Y se sigue viviendo Se acumulan pecados Y la vida Se acrecienta Se blasfema Sin parar Y el hace salir Su sol Sobre buenos y malos Es una inmensa misericordia El hombre El hombre es blasfema El hombre es indolente El hombre es pecador Y sin embargo El Señor está allí Con el buen Y con el mal Por todas partes Llaman a la corrección Y está invitando A la penitencia Su llamada Es con los beneficios Que concede A su criatura Prolongando El tiempo De la vida Llama Por algún lector Por algún expositor Llama también Por algún íntimo pensamiento Llama a la corrección Por algún doloroso castigo Y llama Por medio de su misericordia Consoladora Es muy indulgente Y enorme misericordia Pero eso sí Pon mucho cuidado No sea que abuses De ella incorrectamente Y vayas acumulando Como dice el apóstol Ira Y más ira Y más ira Para el día Es que Despreciar La riqueza De su bondad Su benevolencia Ignorando Que la paciencia De Dios Te llama A la penitencia No me agradan Los pecados Pero con Mi benignidad Lo que busco Son acciones buenas Si castigase A los pecadores No encontraría Fieles Arrepentidos Por lo tanto Dios Con el perdón De su Logicalidad Está impulsando A la Penitencia ¿Cuándo nos hablan De penitencia hoy? ¿Cuándo nos hablan De sacrificio hoy? ¿Cuándo nos hablan De negarnos A nosotros mismos hoy? No va a encontrar Eso en las predicaciones De muchos Altos pelados De la iglesia No va a encontrar Eso Penitencia Conversión Cambio de vida Cargar cruces Ser discípulo Del Señor No va a encontrar Usted ese tipo De lenguaje Va a encontrar La misericordia Del Señor El amor Del Señor La ternura Del Señor La esperanza Del Señor El Señor Nos ama El Señor Nos acoge Eso es lo que Va a encontrar Eso llama Falsas Doctrinas Eso es falsa Misericordia Eso no es El evangelio De Cristo Jesús Y así estamos Entonces Los que predicamos Así Que la sana doctrina Pues entonces Que van a hacer Con nosotros Pues nos van a perseguir Nos van a herir Nos van a maltratar Nos van a decir rígidos Nos van a decir antipáticos Nos van a decir Que nos quedamos En el medioevo Y todo ese tipo De adjetivos Y peyorativos Insultantes Porque con la sana doctrina ¿Quién pelea? En la sana doctrina De Cristo Jesús Esa es la iglesia Que va a permanecer La iglesia de Cristo Jesús Porque está soportada En Cristo Jesús Que es la piedra angular Que es la palabra Es el verbo encarnado Que es la revelación De Dios Padre Que es la imagen De visible De Dios invisible Y está basada Estas fundamentales Iglesias En los apóstoles Que predicaron Esto que yo estoy predicando Que lo aprendió Santa Carta de Atlina de Siena Y San Agustín de Hipona Esa es la iglesia Que va a permanecer Y es la iglesia La cual Jesucristo Hizo la promesa Que no va No va a ser derrotada Ni destruida Por el fuego Por Satanás Por el demonio Pero si aquí hay división Claro que hay división Que estamos en un En un sisma tácito Claro que estamos En un sisma tácito Que lo que se está haciendo En Alemania Es otra iglesia Eso es evidente Que nos quieren cambiar La moral Así como lo hace Este niño Martín Eso es evidente Quien lo calla Nadie Sigue hablando Sigue hablando Va en riñe Con la Con la enseñanza Moral sexual De la iglesia Totalmente Le dicen algo No Aquel que no cree En el demonio Le dicen algo No Aquel que no cree Mucho en el demonio Le dicen algo No A la monjita Que dice que María no es virgen Y que está muy enamorada De San José Le dicen algo No A mí me puede decir algo Sí Entonces usted está viendo Para donde es que vamos Despierte hermano Todos nosotros Estamos Dados A evangelizar Hay un sacerdote muy bueno Que Que es excelente Apologista El padre Padre Toro ¿No? Excelente Buen sacerdote Un hombre Creo yo que Santo Un hombre Muy bueno Y nosotros Yo hago apologética Dentro de la iglesia católica En contra los protestantes Y excelente que lo hace Yo tengo que hacer apologética Dentro de la iglesia católica Porque si nos están metiendo Doctrinas Que no son de la iglesia Por ejemplo A mí cuando me dicen Que Martín Lutero Es testigo del evangelio Eso ya para hacer apologética Porque todo aquel que conoce La vida de Martín Lutero Y lo que hizo Dentro de la iglesia católica Prácticamente fue un heresiarca Un hombre que prácticamente Dividió La iglesia Y que hoy todavía Seguimos con esas secuelas Y esos daños Precisamente Que es lo que hace El padre Toro En virtud de ese cáncer Que hizo metástasis A lo largo de la historia Dentro de la vida del cristianismo Entonces Hay que hacer Apologética Es decir Defensa de la fe Contra los protestantes Y hay que hacer Apologética Dentro de la iglesia católica En contra de aquellos Que son enemigos De la iglesia Que los hay Claro que los hay ¿Por qué? Porque el Señor Lo dice en su palabra Ahora entre ustedes Lobos Vestidos con piel de oveja El Señor lo dijo ¿Por qué lo dijo? Porque sabe Lo que iba a ver en su iglesia Dialogando con el padre Raúl Sánchez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo